Explícame por qué no lo puedo entender Dime por qué cambiaste tu forma de ser Aún recuerdo tus caricias en mi cuerpo Pero ya no las tengo porque ahora estás con él Explícale y hazle saber a mi corazón Me descuido un segundo y ya le hacías el amor Arrepentido y me encuentro de esa relación Saliste una cualquiera que no tuvo compasión ¿Cuál fue mi error? Si yo siempre te di de todo en mí no quedó Yo estuve para ti sin que me lo pidieras Yo te bajé en la luna, el cielo y las estrellas Dime por qué Así nomás tú de la nada te fuiste con él Me destrozaste el corazón y eso no estuvo bien Yo me dejé llevar y ahora ya no sé qué hacer Porque me tocó perder Y a veces nos toca ganar Otras veces perder Pero ahorita Quédate en tu casa ¡Excelente! Si yo siempre te di de todo en mí no quedó Yo estuve para ti sin que me lo pidieras Yo te bajé en la luna, el cielo y las estrellas Dime por qué Así nomás tú de la nada te fuiste con él Me destrozaste el corazón y eso no estuvo bien Yo me dejé llevar Y ahora ya no sé qué hacer Porque me tocó perder Porque me tocó perder Porque me tocó perder